Hola mundo, hola gente, hola, 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 bienvenidos a la base de los nuevos tableros que se llama grabar un below터 que he tratado kinkamente en el documento, tiene propiedades como por ejemplo mira la misma que me voy a comprar estacode sur que es esta poweriste favorita ahora me voy a por ahí y me voy a dar una golpecita mientras te puedes comprar mira hay... hay mucho lujer la cosa que mola bueno mira estas cosas son una caca y pueden tener bien esta es ya ese con mandoble que no se porque deja esta cosa aquí lo puedes quitar por favor quitalo estas cosas son las más pequeñas que he visto en mi vida y estas son más guay a ver si tienen bien y ahora las que tienen este cuadrito son las que no tienen bien hoy también tienen dinero como por ejemplo yo estoy en mi casa y tengo 1.269.760 y me voy a comprar pero si le irán me voy a tener un momento que es que me gusta pero te quiero venga pero hola a ver esperas un momento creo que me he quedado atascado tengo que recetear lo siento pero es que si de verdad yo odio estas cosas como me compré la casa y es macho y me voy a cambiar el coche me voy a cambiar no es que estos coches son más gratis pero es que hay otros que somos solos se van no bueno a ver ahí está como me la hayan quitado ah no 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 me la han quitado bien eso ahora tengo que subir la otra con más difícil bueno es un momento que me voy a dar a comprar y ya está chavalet ya está la casa la casita y ahora mirad yo tengo que pasar a partir de la g mira que mola ah me voy a un que es que tengo que seguir si no más ay A ver ¿Verdad que no puedo meterlo? ¿Qué pasa? A ver Quiero meter, quiero meter ¡Unda! Dime que no puedes Dime que no se puede Vamos, no puede ser tan difícil Ahora sí ya puedo ¡Woo! Menos mal Bueno Por esa puerta tienes acceso así que adelante Bien Voy a hacerle un caraje Bien, no voy a perder A ver, ¿cómo es la pesita? ¿Eh? ¡Wala! Esta es mucho más grande A ver ¡Ugh! 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 Un minuto A ver si puedo subir a quejar Ah, no, no lo puedo subir Ay, podemos salir a la quejada A ver Creo, ¿eh? No lo puedo A ver Vamos por aquí ¡Hala! ¡Chicos! ¡Qué amores! ¡Mira lo que te pasa! ¡Qué amores! ¡Nuestra! ¡Casi siempre ¡Une! Y mira un coche que se ha ido ¡Hala! 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 En la segunda parte de su diseñaría con más chachi ¡Hala! 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 Bueno Bueno Esta fue la primera parte En la siguiente ya os enseñaré Lo que os quería enseñar Bueno, los quiero mucho Si les ha gustado alguna oficina No olviden suscribirse Los quiero mucho, adiós